Todo, todo lo que soy, todo es por tu amor Hoy me siento libre de pensar Que te necesito, que te quiero más Beber de tu calor, comer de tu sabor Vivir con tus sonrisas, con tu fuego amor Hoy te necesito para caminar Hoy te quiero tanto porque sé que estás Pendiente de mi voz, bailando mi canción Jugando a la aventura que nos dio el amor El amor, el amor Sé que estás ahí, he vuelto para ti Con más energía y ganas de vivir Todo lo que Todo lo que Todo lo que Todo lo que he sido, todo lo que soy Todo te lo debo, todo te lo doy Mi vida, mi ilusión, mi amor, mi corazón Mi música, mi voz, mi ritmo, toda yo Todos mis secretos, toda mi pasión Todas mis ilusiones las regalo yo Déjate llevar No mires más atrás Olvida tus recuerdos Vamos a empezar 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 Ha sido tan difícil mantenerse aquí Después de tantos años Después de tantos años Te lo debo a ti Vivir y respirar Es cantar y disfrutar Soñar, viajar, llegar allí donde tú estás Sé que te debo tanto, tanto amor Hoy Te regalo todo Mi calor El público es mi amor Os doy mi corazón Todas mis batallas Todo Mi valor Todo lo que 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 Sido, todo lo que soy Todo te lo debo, todo te lo doy Mi vida, mi ilusión, mi amor, mi corazón Mi música, mi voz, mi ritmo, toda yo Todos mis secretos, toda mi pasión Todas mis ilusiones las recalo yo Déjate llevar, no pides más atrás Olvida tus recuerdos, vamos a empezar Todo, todo lo que soy Todo es por tu amor Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Y sin ninguna dirección No aguantaba más en cuanto mundo se marchó La vida le reserva algo mejor Al antiguo para dominar Poder, dinero y fama esperan su voz Cuando diga ya Concibió un papel, salió por la televisión En un sucio hotel, alquiló una habitación Y no pasó de ser más que una Starlet Una estrella de la serie B Con los años olvidó aquella misión Y le tocó perder Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Harta de luchar La toalla va a tirar La vida le ha engañado una vez más Ella no nació para ganar Su sueño pesadilla se convirtió Y no va a despertar Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Más, siempre ha querido mucho más Ella no es como las demás Lo quiere todo, pero ya Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Mato Mato Chon 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 ¿Me entiendes? Ay que me veo toda Chon Soy Chon Fuera ¿Entiendes? No Mato Chon 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a explotarlo bien, voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá, sí, voy a ser mamá. No quiero abortar, rechazo la espiral, tiene derecho a vivir. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Tan sencillo de hacer mamá. Tan sencillo de hacer mamá. ¡Gracias! 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 He dejado de ser persona Ahora ya mi alma me abandona ¡Estoy muerta! ¡Gracias! Y Por las noches Me tengo que levantar ¡Ah! Por tu sangre Para así mi ansia poder Saciar Enclaustrada Arrastrada Condenada Secuestrada Humillada Despreciada Y por siempre encadenada A ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve tu cadera, mi ritmo sexy Lo bailo despacito, mi niño subecito Dale bien al micro que lo sepa toda mi gente Súbeme el volumen, yo te doy lo que tú quieres Suave sentimiento, es lo que quiero, es lo que siento Te anhelo y te susurro, yo ladro y te miento Bailo para ti, así, así, así Dime que te gusta, lo hago para ti Suave suave, me siento sexy, suave suave Soy muy sexy, suave suave, me siento sexy Soy muy sexy, suave suave, te gusta sexy Sabes que te gusta, suave pero intenso Dime que me quieres, dame el sentimiento Dame la panita, yo te doy mi patita Yo soy tu perrita, tu fiel cachorrita Lo bailo despacito, te muevo a tu ladito Me gusta que me quieres, provoques y me mime Suave suave, sentimiento, es lo que tengo dentro Suave es tu mirada, dulces tus palabras Ven aquí conmigo, tu recuerdo vivo Déjame tu olor, tu beso, tu sudor Llámame a llenar, y dime cómo estás Escríbeme en poema, soy la diva, soy tu fiera Te elegí, te encontré Por un verde, y eso mataré Sin piedad, por un verde, cruz Y viviré, es vuelta en llamas O volvada de unas ramas Yo decido tu futuro Estoy en el lado oscuro Y en este infierno, que habita la vernos En lo rejado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita la vernos En lo rejado, te ha asesinado Seguiré, me ocultaré La máscara de mar, yo se olvidaré Y al despertar, el sol me ha ordenado Y en este infierno, con misterio en Dios me siento Y le pido tu futuro Estoy en el lado oscuro Y en este infierno, que habita la vernos En lo rejado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita la vernos En lo rejado, te ha asesinado Y en este infierno, que habita la vernos La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas, que a mí me importa un pleno ¿Qué pasará si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me constan, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el de Dios Destino es el de Dios Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mandaré, firmé mis ambiciones Refundaré mis posiciones Mi destino es el de Dios Destino es el de Dios Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé que nunca cambiaré Yo soy así, así sé que nunca cambiaré Yo soy así, así sé que nunca cambiaré El barquero Las niñas bonitas no pagamos dinero Las niñas bonitas no pagamos con dinero Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagamos con dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca de mi niña Isabel Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta y mueve el culito también Si te juntas a la pana Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagamos con dinero Yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca de mi niña Isabel Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta, salta que salta otra vez Salta que salta que salta y mueve el culito también Nena, tú eres la bomba, me pones culo en bomba Te agarro de la cintura y se me pone Te azoto en el culito, te pego un cachetito Tomamos un comparto y echamos un polvo Y la barca se mueve y la barca se aleja Y la niña en la orilla la miran perpleja Escucha mi caso, digo en la barca La barca te gusta, tú eres mi pendeja Tu pendeja Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagáis Con dinero yo no soy bonita ni lo quiero ser Arriba la barca de mi niña Isabel Hoy me siento libre de pensar Que te necesito, que te quiero más Beber de tu calor Comer de tu sabor Vivir con tus sonrisas, con tu fuego amor Hoy te necesito para caminar Hoy te quiero tanto porque sé que estás Pendiente de mi voz Pendiente de mi voz Bailando mi canción Jugando a la aventura que nos dio el amor El amor El amor El amor El amor El amor Sé que estás ahí He vuelto para ti Con más energía y ganas de vivir Todo lo que he sido Todo lo que he sido Todo lo que soy Todo lo que soy Todo te lo debo Todo te lo doy Mi vida Mi ilusión Mi amor Mi corazón Mi música Mi voz Mi ritmo Mi música Toda yo Todos mis secretos Toda mi pasión Todas mis ilusiones Todas las recalo yo Deja de llevar No mires más atrás Olvida tus recuerdos Vamos a empezar A empezar A empezar A empezar Ha sido tan difícil Mantenerse aquí Después de tantos años Te lo debo a ti Vivir y respirar Es cantar y disfrutar Soñar, viajar, llegar Allí donde tú estás Sé Que te debo tanto Tanto amor Hoy Te regalo todo Mi calor El público es mi amor Os doy mi corazón Todas mis batallas Todas mis batallas Todo mi valor Valor Venga, Cristina, que ya hemos terminado. Sí, claro. Para ti la vida es tan fácil. Venga, Cristina, que ya hemos terminado. Estoy mirando hasta tus brazos. El darme amor está en mis manos. El sol nos ciega, pero andamos sin parar. Voy buscando un nuevo día sin esa melancolía. Solo quiero verte sonreír. Share, share the moment with the world. Ven y baila mi canción. La ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón. Share the moment with your friends. Lo más profundo de tu piel. Deja que el amor te llene. De brillo, calor e ilusión. Son tantas noches ya vividas. Sonrisas, sueños, fantasías. Tantos momentos compartidos junto a ti. Tantos miedos superados. De este amor desenfrenado. Ahora solo quiero disfrutar. Compartir nuestra felicidad. Arriba las manos. Arriba las manos. Quiero disfrutar. Y compartir contigo. La vida y la felicidad. Share, share the moment with the world. Ven y baila mi canción. La ilusión que nos invade. Desde el fondo de mi corazón. Share the moment with your friends. Lo más profundo de tu piel. Deja que el amor te llene. De brillo, calor e ilusión.